Música Perde dolor y sin fuerza Algo en el día de la Permite la emoción de no estar aquí Con dios y no estaré tan bien Es muy bueno Algo en la sierka Vamos a mirar No te confienes No te confienes No te confienes No te confienes ¡Gracias! 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 Déjame libre de mí y de ti Trotidón de eternidad stretchdón de ser ¡De mi Padre! ¡En los corazones! ¡Suscríbete al canal! 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 Soy oso, luz con huevo, alguien en él me aplanece Acaso en la misión, en merecimiento, me dejarán merecer No estarás protégeme, no estarás favoreceme Y en los reposo y dolor, en parte que callan ¡Suscríbete al canal! 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 Capcari, su gozo te va a dignar Me siento brutal Como bandera Como bandera Como bandera Me siento brutal Hay que ser un muro Estar un muro Éstos sonidos Seguimos en el rio Seguimos en el truco También se digan De escuchar Es una rio Seguimos en el rio En la vida Seguimos en el sol Te va a ser un caro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.